Buenas tardes, ¿cómo han estado? Hola a todos, ¿cómo van? Feliz tarde para todos, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Qué rico verlos por acá, me encantaría saber desde dónde se conectan. Feliz tarde para todos, ¿cómo van? ¿Qué han hecho? Bueno, sé que hemos pasado, bueno, en seis meses del mes, sé que ha estado duro, sé que, pues, para la gran mayoría, obviamente no para todo el mundo, pero sé que ha estado difícil. Nike desde México, un beso gigante para ti. Sé que este año ha estado con muchísimos retos y no solamente en la parte de las emociones, sino económicamente con bastantes retos que hemos tenido que estar superando. Por aquí está Juan Carlos desde Argentina, un abrazo gigante para ti. César desde Durango, un abrazo para ti. Qué rico verlos por acá. Lourdes que está en Madrid, un abrazo. Está, bueno, muchos saludando, un beso gigante para todos, un abrazo enorme. Mati Jory está en Perú. Un beso gigante para todos. Bueno, entonces, hemos estado con un mes bastante movido. Un mes, no, un año bastante movido. Llevamos seis años, seis años. Ay, la dislexia me apoderó. Bueno, llevamos seis meses muy duros y, bueno, al final también llevamos varios años confrontando cositas. Y hay una parte que me han estado consultando muchísimo y es la parte económica. Muchos están sintiendo ese bloqueo económico, están sintiendo esa... incluso me escriben pensando que les están haciendo trabajos, que los tienen bloqueados. Me gustaría saber si aquí ustedes también han alguno de ustedes sentido eso, o sea, que el dinero no está rindiendo, que no está llegando de igual forma, que está costando muchísimo más esfuerzo obtenerlo o que como entra, se va. Entonces, para poder saber si hay o no un bloqueo externo, toca hacer una medición energética. Eso, pues, sí. Pero vámonos a ir para la parte energética que nos está impactando a todos. Entonces, ¿cómo vamos a ayudarle a esa energía del dinero a moverla? Entonces, vamos a hacer la parte que siempre les he dicho que es la más importante y es esa limpieza de nuestra casa en la parte física. Entonces, eso quiere decir barrer, trapear, quitar el polvo, organizar las cosas. Vamos a sacar todo lo que ya no utilicemos, esos electrodomésticos viejos dañados que estás guardando para ver si de pronto un día los arreglas y llevan más de un año, más de tres meses ahí guardados. Lo más seguro es que no los arregles. Salgamos de todas esas cosas que hemos estado guardando que están rotas. Entiendo que hay porcelanas y hay cosas de que la gente tiene mucho apego hacia ellas y las guarda por si algún día las va a reparar. Si las vas a reparar, llévalas a un lugar donde te las reparen o empieza tú el proceso para repararlas. Pero si estás guardando por un apego, pero a la misma vez sabes que nunca lo vas a reparar, es muy buen momento para que lo saquemos. Y así nos vamos preparando para este viernes que tenemos la luna llena. Entonces, vamos a sacar todas esas cosas que no necesitamos ya tener ahí guardadas. Si, yo tengo una cosa con la que soy recolectora y me he tenido que ir organizando muchísimo y es, no sé por qué, pero guardo frascos de vidrio. Bueno, ahora que trabajo con magia, muchas veces compro los frascos nuevos, pero hay veces sí reciclo. Entonces, tienen como un movimiento. Pero me regulo mucho porque puedo guardar todo el frasco que se me atraviese. Y cajas de cartón, no sé por qué. Entonces, eso siempre estoy regulándome y sacándolas. Fíjense en ustedes dónde recolectan. Todos tenemos como ese hábito de guardar algo. Miren qué es. Para que lo están guardando y vamos a ir sacando esas cosas que no tenemos por qué guardarlas. Si tienen ropa en el clóser, que esté muy rota, que esté muy vieja. Y sí, yo entiendo que la mejor pijama es la camiseta rota y con la tela casi transparente. Pero vamos a sacarla porque es que eso nos obstruye la energía. Le damos las gracias a todos los implementos, a toda esa ropa. Quitamos nuestra energía de ellos. Yo les recomiendo, sobre todo con la ropa, que saquen toda la ropa que van a regalar. La pongan en una bolsa o en lo que sea que la vayan a sacar. Y se tomen un ratico al lado de ella y quiten su energía de la ropa. Darles las gracias por el tiempo que estuvo con ustedes. Desligarsen de ella y en ese momento ya sacarla. Hay una ropa que sí no recomiendo sacar nunca a regalar y le recomiendo romperla mucho con unas tijeras. O sea, dañarla y ya sacarla de la basura. También quitando su energía de ella, pero sí para la basura y es la ropa interior. Porque es que se pueden hacer muchas cosas con ella, lamentablemente. Sí nos pueden hacer mucho daño. Entonces, quitar nuestra energía y sacarla. Vamos entonces, después de hacer todo eso, vamos a organizar nuestro clóser, vamos a organizar nuestros cuartos. Ojalá que debajo de la cama no tengan nada y eso incluye mugre. O sea, que la estén limpiando siempre y que no exista nada debajo de ella. Cuando ya tengan toda la parte física, van a hacerse un baño con sal. Esto puede ser el mismo viernes o desde mañana o hoy si quieren. Entonces, van a coger sal gruesa, la sal de mar, la que está en cristales. A esa sal le pueden poner un poquito de bicarbonato, le van a poner un poquitico de romero, le pueden echar aceites esenciales, la pueden organizar. Y esa sal la van a usar una vez se bañen normal. Van a empezar a hacerse, cierran pues el agua y con la sal como es normal. No la mojen, no le echen nada, solamente las hierbas que le pusieron. Y desde la planta de los pies, van a empezar a hacer un masaje. Tiene que ser durito, no muy duro porque los cristales les pueden hacer daño, pero sí que se sienta. Y van a ir haciéndose el masaje por todo el cuerpo, arrancando de las plantas de los pies hacia arriba. Esta parte de acá, del cuello para arriba, no lo toquen con la sal. No se deben quitar la energía de aquí para arriba. Entonces, esta parte de aquí para arriba no la tocan. Se van a hacer duro, así hacia arriba. Mientras están haciendo ese masaje, van a estar diciendo, pensando en que eso se lleva la mala energía, las envidias, las rabias, los problemas, las angustias, como toda esa carga negativa que tenemos, la sal se la va a llevar. Cuando ya hayan terminado, se van a enjuagar para que todas esas energías se vayan. Yo me las imagino yéndome por el sifón. Pues casi que se pueden hasta ver, pero pues locuras mías podrían ser. Entonces, se van a imaginar cómo esa agua los va a purificar de todo eso y la sal los ayuda a limpiarse. Cuando terminen, traten de secarse en el agua con las mismas manos. O sea, se van quitando el exceso de agua con las manos. Lo mejor que puedan, óptimo, que no se sequen con nada y dejen que el viento, o sea, que estén secos así sin taparse con una toalla. Se pueden vestir, o sea, se pueden poner ropa de casa o si se van a acostar se pueden poner la pijama y se acuestan ya o siguen el día normal. Ese baño nos va a quitar todas las cosas fuertes que tengamos. Cuando ya hemos hecho esas dos cosas, hemos limpiado muchísimo las energías, las hemos movido y ahora viene otra parte del proceso. Y para mí es una de las más importantes. Y es que vamos a empezar a ser muy conscientes de cómo pensamos, de cómo hablamos y de cómo actuamos. Porque no sé, todavía no sé, ya ando investigando por qué nuestra cabeza se va siempre para el otro lado. Y se va como para lo negativo, para lo que no queremos, nos enfocamos más en lo que nos estorba, nos enfocamos más en lo que no nos gusta. Cuando deberíamos estar haciendo todo lo contrario. Entonces este es un ejercicio que hay que hacer desde la conciencia. 100% desde la conciencia. Si dejamos que el inconsciente actúe, nos puede llevar a malos hábitos. Entonces vamos a empezar a ser muy conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Quiero ser abundante. Listo. Entonces, todos aquí creo que queremos ser abundantes. Creo que todos aquí, pues de pronto no. Pero la gran mayoría queremos ser económicamente estables, ser dueños de nuestra economía, ser capaces de producir para nosotros, para proveer a nuestras familias o para ayudar a nuestra pareja o para ser equitativos en los gastos o para darnos ese viaje que queremos. O sea, entonces vamos a empezar a hacerlo desde ese lugar. Entonces, ya no es quiero ser. Ya no es ojalá yo fuera. Qué tan bueno que yo pudiera. Ay, que sería tan rico que me lo pudiera permitir. No. Ahora vamos a hacer soy abundante. Soy proveedora. Soy económicamente estable. O sea, no es algo que quiero por allá en el futuro, sino que vamos a empezar a decirnoslo hoy. Ya, ya soy. Ya soy. Y sí, yo sé, puede que muchas veces sea una mentira. Está bien. Pero así creamos esa parte inconsciente que cuando estemos bajitos o algo, ese inconsciente nos va a decir, no, pero espere. Usted es abundante. Usted es económicamente estable. Usted toma buenas decisiones. Usted es dueña de su situación actual. Entonces, ánimo que aquí no podemos quedarnos mal. Entonces, esa es la parte que nos va a trabajar en favor desde el inconsciente. Entonces, nos vamos a fijar muy bien de cómo hablamos, de cómo pensamos y de cómo actuamos. Viene otra parte fundamental y es con quién nos juntamos. Y esta parte es dura. Pero sí tenemos que ponerle mucha atención. Quiero ser abundante. Me debo juntar con personas que tengan o ya lo sean ese mismo pensamiento. No quiere decir que no le hable a las otras personas. Es que tengo una amiga, pero no, ella no ha podido salir de ahí. Lo que hago es que regulo mi tiempo. Porque lo que sí se ha estudiado muchísimo y se lo van a encontrar que mucha gente se los va a decir. Y de hecho, nuestros abuelos nos lo dijeron siempre desde otro lugar, pero es exactamente lo mismo. Y es dime con quién andas y te diré quién eres. Pero es que dime con quién te juntas y te voy a decir quién vas a ser tú. Si yo tengo cinco amigos que son emprendedores, que les está yendo muy bien, que son juiciosos, que tienen un estilo de vida sano, que van para adelante, que son optimistas, que han pasado batallas y ahí están bien. Bien, lo más seguro es que yo sea la próxima que esté en ese mismo camino. Pero si yo al contrario me junto con unas personas que son negativas, que no hacen sino pasarles tragedias en la vida, que cada vez que se descuidan algo les pasa, pues muy seguramente yo voy a ser la próxima si no es que a mí ya también me está pasando eso. Entonces, tengo que tener mucho cuidado y ser muy responsable de dónde y con quién comparto mi tiempo y cuánto tiempo le dedico a cada cosa. Porque eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. Yo no estoy diciendo que no podamos tener amigos que la estén pasando mal, pero entonces mide tus tiempos para que tú le puedas decir a tu cerebro vamos a ir a ayudarle, vamos a ir a estar ahí, no siempre podemos ayudar, pero vamos a estar ahí, vamos a escuchar. Pero nosotros estamos en otro lugar. Entonces, y para poder ayudar, acuérdense que la parte fundamental para poder ayudar a alguien es estar nosotros bien. Los que han montado en avión sé que lo han oído muchas veces y es que la mascarilla se la pone primero el adulto y después el niño o el anciano o la persona que necesite asistencia. Yo no puedo ayudar a nadie si yo no estoy bien. De hecho, yo no atiendo a nadie si yo no estoy bien. Y sí, sí he tenido que cancelar algunas veces consultas. Entonces, eso es muy importante. Déjenme que voy a mirar porque vi que habían como comentarios o preguntas y los quiero leer. Y ya que han mandado muchas cosas. Muy bueno, por aquí. bendiciones, mi casa está, esto es Belkis Maribel Mendoza. Bendiciones, ángel de luz, querida, mi casa se siente pesada, nada se logra, ¿qué puedo hacer? Lo que hemos estado diciendo, o sea, límpiala físicamente, saca todas las cosas que estén dañadas, que ya no se usen, eh, organicen, muevan los muebles. Ah, que es que la cama la puedo poner solo en ese sitio porque solo en ese sitio queda bien, pues muévela y vuelve y la pones en el mismo sitio. Muevan los muebles. Limpien moviendo, muevan la energía. Es como cuando tenemos un tapete, para limpiarlo lo tenemos que sacudir. Hagan lo mismo con la casa. Eh, y, hagan el baño ustedes, saquen todas las cosas y la pueden saumedar. Que es, bueno, ahorita les digo bien cómo lo vamos a hacer. Pero esa, esa parte es muy importante. Y lo otro sería, pues, hacerle una medición energética a tu casa. Eso se puede hacer mediante fotos o videos. Eh, yo lo que hago es con esas fotos mido cada estancia, miro muy bien las fotos, las energías o los videos y de ahí podemos saber si además de estancamiento normal o que la casa esté cargada con la energía normal, las casas se cargan, es normal. Eh, si hay alguna otra cosa. Pero eso se logra saber por una medición energética. ¿Cuándo es tu familia? ¿Cuándo es tu familia? Específicamente mi mamá. Ay, pero no sé qué me habías escrito antes. No entendí. No sé qué me escribiste antes, pero que si la, la, es que no sé. Yo lo que les voy a decir es que independiente de la cercanía a la persona o de la relación sanguínea que tengamos con la persona, tenemos que ser muy selectivos en las energías que esa persona nos carga. Primero, soy fiel creyente que el árbol genealógico se puede podar. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros podemos sacar familiares de nuestro entorno si esas personas nos están haciendo daño. hay diferentes casos, hay diferentes niveles, pero si para ti estar bien es regular las visitas a tu mamá, ir solamente una vez a la semana y estar, es que después de media hora ya nos ponemos a pelear, pues te quedas 20 minutos para que estén ese rato contentos, lo estén pasando bien y así puedas ir y estar compartiendo. O sea, regulen los tiempos, regulen las visitas, regulen los contactos, regulen la información que le dan a las personas. Eso se llama poner límites y eso hace que tu vida sea más sana sin tampoco hacerle daño a las otras personas. aquí está un poco más, ella es muy constante en quejarse que todo está caro, que el dinero que no rinde, es más, dice el perro y el gato que comen mucho, yo intento no darle importancia, igual la energía. Daniel, ¿cuántos años tienes? porque me imagino que vives aún con tu mamá, ¿cuáles son las condiciones para que eso esté? o sea, si hay una cosa normal, ¿por qué no te independizas? y si eso es imposible por condiciones, entonces rompe los, rompe como la conexión energética karmática con ella para que lo que ella diga o haga no afecte la tuya, no te dejes impregnar de esa energía, o sea, tendríamos que usar ciertas herramientas que te ayuden a entender que eso le corresponde a ella y no a ti, claro que lo óptimo sí sería que tú tuvieras tu espacio aparte, pero no sé cómo sean las condiciones, o sea, ahí sí tocaría entrar a analizar bien las cosas, loco por los sabores, nos manda un saludo afectuoso para todos, y loco por los sabores, qué es, me encantan esos nombres, loco por los sabores, ya quiero saber qué son, loco por los sabores, cuéntanos qué sos, qué haces, Isabel Cárdenas, bueno, acaba de tener una cirugía, y quiere saber cómo hace para la energía y todo, bueno, Isabel, primero entender que después de una cirugía hay bastantes aspectos de tener en cuenta, la anestesia da depresión, no voy a generalizar, algunas personas la anestesia más o menos ocho días o diez días después, da como un bajón emocional, y da eso, da el no tener ganas de hacer nada, da un bajón, fuera de eso, la cirugía que acabas de tener, siento yo que energéticamente es fuerte, haz las paces con tu cuerpo, conversa con él, te tienes que dar la oportunidad de sentirte, de oírte, con calma, estás en un proceso, ese proceso tiene unos tiempos, tranquila, puedes poner música que te anime, puedes poner una velita que te esté iluminando, un incienso si el olor no te molesta, estás en un proceso de recuperación, tanto físico como energético, tómate el tiempo, no te angusties tanto, tranquila, es normal, tómate el tiempo para reconectar contigo, por aquí hay alguien que está esperando, es ZW33TZ, está esperando que un proceso se cierre y como que nada que dan y que le aplazan y bueno, entrégalo al universo, entrégalo a Dios, yo te recomendaría hacer códigos y runas que te ayuden a eso y como soltar tu energía de eso, o sea, si tú ya no puedes hacer nada más vas ahí, suéltalo, suéltalo visualizando lo que quieres obtener claramente, o sea, visualizar y proyectar, pero entrégalo, entrégalo al universo y ahí vas mirando qué va pasando, te diría yo, Amalia, se te cambió el tono de la voz como así, cambié la voz, pero soy yo, se los aseguro, pues tengo los tatuajes para comprobarlo, soy yo, no sé, no sé si me haya cambiado el tono de la voz, primera vez que me dicen eso, será que porque ya me estoy volviendo más viejita, entonces ya voy a empezar a hablar como viejita, ay no, una preocupación más en la vida, bueno, ahora sí vamos a saber de locos, de loca por los sabores, porque a todos les hice el, entonces, el nombre de ella es Alejandra y en pandemia hacía conservas porque le costaba entender conservas porque me costaba entender por Zoom, soy coach y facilitadora de barras de access, que son barras, ay no, loca por favor, tengo muchas preguntas, pero muchas gracias por contarnos, López está feliz con su vida, la agradece y un beso enorme para ella, Isabel, o Isabel, perdón, calma, calma, y sí leí el otro mensaje que me escribiste, pero simplemente opté por no repetirlo, tú tienes un proceso, tu pareja tiene otro proceso, cada uno tiene que sanar algunas cosas, tenemos cada uno que sanar muchas cosas para que nuestra parte económica fluya, ahí vamos a, déjenme termino de leerlo y ya seguimos con esa parte, no es Instagram que cambia la voz, de verdad, y eso como se hace, ay no, me va a tocar hacer cursos para aprender, es el Instagram lo que ocasiona el cambio de voz en los en vivos, ay no tenía ni idea, ahora salgo y me oigo, no tenía ni idea, entonces ya no me tengo que preocupar que me está cambiando la voz a viejita, ay no, me quedan seis meses para pasar el quinto piso y esto me está angustiando un poquito, entonces no me digan esas cosas, bueno, como protejo la economía a mi esposo muy seguido le roban dinero de la cuenta bancaria, la cambia y vuelve y le pasa lo mismo, ahí pueden estar pasando, o sea, tu esposo puede tener mentalidades que hacen que eso le suceda o heridas o cosas que atraen lo mismo y eso lo vamos a seguir haciendo hasta que no aprendamos la lección y es que no solamente es con las parejas es con todas las situaciones de la vida si nosotros no sanamos se nos sigue repitiendo lo que sea puede ser incluso la escasez si nosotros no cambiamos nuestros pensamientos de negativos a positivos nos va a volver a seguir pasando exactamente lo mismo pueden ser personajes distintos nombres de entidades diferentes pero en sí la misma cosa bueno si debe ser instagram ay no que susto ya yo con la voz aquí distinta se me han quemado varias y mi equipo de música se prende solo lo tengo que mantener desenchufado a los me encantaría tenerte en una consulta debes tener una persona muy cercana a ti que de pronto haya pasado a otro plano es un tema con muchos detalles pero la energía se puede dar por parte de de otro plano si claro instagram cambia la voz ustedes todos sabían y yo toda asustada es que si no eres vieja a viejita ay dios no me gocen que yo estoy muy angustiada bueno como hago para mover este es Jenny como hago para mover mi energía para los proyectos que tengo bien y mis propuestas laborales se muevan más rápido justo lo que estamos haciendo hoy todo lo que estoy diciendo hoy te sirve por aquí hay otro bueno voy a parar aquí ojalá que esto pare ahí y no se siga yendo bueno entonces ya limpiamos la casa ya nos bañamos nosotros ya hemos movido la energía ya movimos las muebles ya tenemos más control de nuestros pensamientos de nuestra palabra de nuestra acción ya tenemos más cuidado con quienes nos rodean con quienes compartimos los tiempos en que lo hacemos entonces a eso también le tenemos que poner cuidado es a sanar cosas que traemos desde la infancia o en algún momento de la vida se crea un rayón en nuestra mente y no lo creemos y el inconsciente no lo está repitiendo todo el tiempo qué quiere decir eso se los voy a explicar con uno digamos desde chiquiticos los niños los los hijos muchas veces perciben el que los padres salgan a trabajar como un abandono y estamos hablando en les voy a hablar en lo más normal perdón y es que salgan a las 8 de la mañana vuelvan a las 5 de la tarde o sea que tengan un horario de trabajo digamos normal y vuelven a la casa todos los días y están con los niños todos los días pero es que ese niño siente eso como un abandono y como le dicen que el papá trabaja por la plata para que él esté mejor para que pueda comer para pagar la casa o la mamá o los dos ese niño asocia que el dinero es malo porque le quita a sus papás que un trabajo exitoso o ser el gerente o ser lo que sea es malo porque por ese trabajo no tiene a sus papás pero ese niño no es consciente de eso y crece ahora es un adulto y él sigue siendo no consciente de esa mentalidad pero cada vez que va a lograr algo exitoso en su vida se autosabotea de alguna forma de alguna forma lo hace y corta o el universo se lo corta porque es que está programadísimo para eso y hay que ir a sanar esa herida hay que ir a entender y perdonar porque es que la realidad primero que es que tenemos un concepto de verdad entonces el papá dice pues que eso no es verdad yo nunca lo abandoné yo siempre estuve ahí esa es la verdad de ese señor esa puede ser la verdad de la mamá de los otros hermanos pero la de ese niño es que el papá y la mamá lo abandonaban porque es que la verdad es mi percepción mi verdad es mi percepción y la verdad real verdadera primero que todo no existe hay diferentes versiones de la verdad porque yo la percibo de una forma y el de al lado mío la percibe de otra entonces entender eso y ir a sanar esas partes ¿cómo logramos hacer eso? yéndonos a no es que una vez en la familia yo les voy a hablar casos que has tenido en consultas no es que yo no sé qué me pasa pero siempre que voy a cerrar un negocio que es de mucha plata que es muy bueno algo pasa no lo cierro ok vámonos a la infancia ¿qué pasó? ah no es que una vez un tío mío no eso iba a cerrar un súper negocio le iba a ir súper bien y el día que firmó ese vivimos en países como muy violentos entonces vamos a poner una cosa bien violenta lo mataron o le dio un infarto al corazón pero ese niño o esa persona asocia a que el firmar el súper negocio trajo algo muy malo o no una vez mi tío firmó eso ya no nos volvió a hablar no nos volvió a querer se volvió otro cambió totalmente entonces firmar cosas exitosas cambia a las personas entonces hace daño entonces yo evito eso desde mi inconsciente por eso les digo el consciente estar pensando el consciente entonces ya hacemos todas esas cosas y las tenemos que estar haciendo constantemente vamos a ir a sahumear nuestra casa ya la hemos limpiado ya hemos sacado las cosas ya hemos hecho el baño de nosotros ya hemos estado trabajando en nosotros en cómo nos hablamos en todo eso pues vamos a a limpiar nuestra casa entonces pueden coger palo santo o salvia blanca yo recomiendo la salvia blanca por encima del palo santo porque es que es muy potente para eso pero lo pueden hacer con las dos van a coger desde la entrada de la casa y van a arrancar a irse por todo el lado derecho de la casa le dan toda la vuelta a la casa y van a salir por el lado izquierdo de la casa sahumeando toda la casa les voy a dar otro truquito que es un ritual chiquitico es sencillo pero es muy poderoso y van a coger cinco granos de arroz arroz cualquier arroz van a coger cinco granos de arroz van a ponerse los cinco granos de arroz en la mano le van a espolvorear canela canela en polvo y con el dedo índice de su mano predominante en mi caso yo soy diestra van a coger con el dedo índice y van a empezar a hacer el símbolo del infinito o también pueden hacer círculos hacia las manecillas del reloj entonces pueden hacer círculos entonces o hacen el símbolo del infinito o hacen los círculos o hacen los dos mientras están haciendo ese proceso van a visualizar van a proyectar todo lo que quieren tener en pongámoslo en este periodo de de luna llena a luna nueva o a la próxima luna llena entonces el dinero que quieren que les llegue el papel que quieren que se firme el contrato que quieren que cierre el trabajo que quieren concretar lo que sea que quieran atraer como si ya fuese así siempre en positivo siempre en positivo cuando ya hayan hecho eso se van a ir con esos cinco granitos que tienen aquí en la mano y los van a poner cada uno en un lugar especial para ustedes en su hogar entonces voy a poner uno en la entrada de mi casa porque por ahí va a entrar el dinero entonces voy a poner este granito aquí y lo puedo poner en el suelo lo puedo poner en la parte de arriba de la puerta lo puedo poner en la ventana o sea en algún lugar en la entrada de mi casa para que ese dinero entre me voy con el segundo y lo voy a poner en mi cama para que el dinero llegue y yo duerma tranquila y se van a ir así por cinco lugares de la casa y van a poner los cinco granitos en cinco lugares especiales para ustedes ustedes deciden dónde cinco lugares diferentes no vayan a ser perezosos y vayan a ir a poner los cinco granos en el mismo sitio cinco lugares distintos y vamos a empezar a soltar la emoción vamos a empezar a cancelar esos pensamientos de carencia ¿cómo? vamos a empezar a decir cancelado 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 como decir eso en voz alta de pronto la gente cree que estamos cucu personalmente la gente que me rodea sabe que estoy cucu yo lo hago es duro pero ustedes lo pueden hacer mentalmente para que no no les digan que están cucus y dicen cancelado 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 y se van a un pensamiento que los lleve a un lugar más bonito a un lugar de abundancia aquí aquí hay alguien que me dice hace mucho tiempo consulté con usted si claro los códigos y las runas que te di claro que siguen funcionando eso no no caduca no tienen fecha de caducidad los códigos y las runas lo que puede cambiar son los propósitos entonces ahí si es ver si ese propósito que tú tienes concuerda con esos códigos y las runas pero no ellos no caducan y ahorita les voy a compartir voy a subir unos videos con códigos y con runas para que movamos esta energía que está pesadita para todos para que nos ayude a moverla por aquí está Andy que nos dice tenemos que aprender lo voy a tener que fijar porque si no no lo voy a poder leer tenemos que aprender que en la vida siempre habrá altas y bajas lo que debemos aprender es que debemos salir adelante de los malos ratos y entender que todo es un proceso seamos agradecidos etc si la vida son procesos ahorita está de moda la película de ay siempre se me olvida el nombre a mi la dislexia me hace malas pasadas pero es la de las emociones y bueno primero creo que los colegios la educación si debería enseñar muchísimo más que son las emociones creo que la inteligencia emocional se ha sobre no se ha no se ha valorado como se debe se pasa por sobre ella y no no se enseña una emoción conozco muchos adultos que no son capaces de diferenciar si tienen rabia tristeza dolor angustia no saben y todo lo juntan y por eso explotan y que se han satanizado emociones y las emociones no son malas ni buenas son emociones tenemos que aprender a vivir por ellas y con ellas esas emociones hacen que yo sea quien soy y me distinguen de todo el mundo y son las que a ustedes los hacen diferentes entonces es empezar a manejar nuestras emociones haciendo las pases con ellas entendiendo sabiendo detectarlas o sea me viene una emoción muy fuerte que me hace difícil entonces que herramientas tengo como me ayudo no me voy a enganchar con la emoción la voy a dejar circular porque tiene que pasar no creo que debamos ser felices siempre no creo que debamos ser hiper positivos no creo que debamos estar alegres todo el rato no creo que debamos estar sonriendo cada segundo creo que debemos vivir nuestras emociones de una forma relajada y tranquila ir viviendo la vida de una manera más como más más llevadera no sé no sé qué decirles sí como más más tranqui bueno me voy a ir a los últimos comentarios porque creo que me han escrito mucho y no los he visto y antes los podía rescatar cuando guardaba el en vivo para poderles contestar ya no pude volver a hacer eso así como me cambia la voz me dejó sin poder ver los comentarios después para podérselos contestar entonces ahí quedamos mal todos bueno luna llena el viernes la dislexia está hoy pero así es la luna fresa le dicen es muy rojita es una luna muy especial tenemos la noche de san juan va a ser justo ese día tenemos el 21 de junio que es el solsticio de verano es el día más largo de todo el año en este hemisferio o el más corto o el más corto para el otro hemisferio o sea tenemos en de la línea del ecuador hacia arriba es el más largo y del ecuador hacia abajo pues va a ser el más corto porque cambia la cambian las estaciones son días muy especiales son días con una energía muy fuerte son excelentes días para atraer abundancia para atraer felicidad para en realidad va a atraer todo lo que pienses son muy buenos para la abundancia y para todas las cosas chéveres y bonitas pero si en mi mente en mi corazón en mi palabra lo único que hay es desgracias tristezas y dolores pues lamento avisarte que eso es lo que estás atrayendo y pues el universo es muy generoso y te va a dar justo lo que pidas entonces de lo que pidas te darán entonces son días donde si les recomiendo que sean muy conscientes de cómo manejen las las emociones de cómo manejen el cómo se hablan ustedes mismos míresen a un espejo y vuélvasen su animador de equipo más potente hay veces nos miramos en el espejo y decimos Dios mío este pelo que le pasó hoy estoy gorda hoy estoy fea hoy no me siento así hoy no me siento asá pero si supiéramos el daño que nos hacemos entonces la idea es que nos miremos al espejo y nos digamos lo hermosos que somos así sea a las seis de la mañana y nos acabamos de despertar así por dentro dirá un hermoso si tiene ese pelo como si lo hubieran acabado de revolcar quién sabe en dónde no yo me lo arreglo es el aceptarnos es el saber que si tenemos días donde nos vemos mejor y otros donde no pero tratemos de sentirnos hermosos siempre de darnos una voz de aliento de darnos un abracito energético de ser de ser compasivos con nosotros por aquí hay que es que ya loca por los sabores ya cada vez que la veo la quiero leer ah bueno que le gustó mucho escucharme pero que se tiene que ir a preparar que luego me escribe desde Argentina un beso grandote que te vaya muy bien y mucha suerte con todos tus proyectos y quedo atenta a tu mensaje bueno entonces como hoy era como un recorderiz de la parte energética para la energía para la energía para el dinero sin batería les recuerdo que este 21 si el 21 es el la clase magistral de códigos y de runas vamos a hablar mucho de esto que estamos hablando hoy porque la gran mayoría quiere saber de cómo mover sus finanzas su economía sus negocios pero también vamos a hablar de otros temas se les da un set de códigos y de runas para ustedes teniendo en cuenta sus energías todavía tengo cupos me encantaría tenerlos les yo tenía el curso creo que estaba como en 60 se le puso el 30% de descuento se le iba a dejar solamente por unos días pero al final deje ese precio siempre o sea el curso está rebajado desde el primer momento nunca se subió todos los que quieran ingresar al curso nos pueden escribir y nos veríamos ya esta semana les mando un abrazo gigante las líneas para contactarme son el DM en Instagram también tengo TikTok y YouTube amaliaestrega.com ahí encuentran el el WhatsApp les mando un abrazo enorme 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 les deseo que a todos esas esas energías se les muevan y logren todo eso que están soñando todo eso que hay en sus corazones que la paz la tranquilidad y la felicidad llegue a ustedes les mando un beso gigantísimo y bueno a los que se inscriban en el curso nos vemos muy muy pronto son dos horas son conmigo son 100% virtual o sea que va a estar súper chévere un beso enorme y me voy a ir a oír la voz a ver cómo es la voz de Chistosa porque sí que con la angustia un beso gigante nos vemos luego o no